Si eres dueño de un taller de reparación automotriz, cualquiera que sea la especialidad, ya sea taller mecánico, llantera, transmisiones, frenos, laminado y pintura, este mensaje es para ti, considerando que los tiempos actuales exigen que todos los talleres de reparación automotriz se profesionalicen para que otorguen un servicio de alta calidad con garantía y que los dueños de estos negocios manejen un código de ética profesional que dé confianza a sus clientes. Aunado a esto, que adopten un sistema profesional de administración que les asegure un mejor futuro como negocios de la reparación automotriz y basándose en el precepto de que la unión hace la fuerza, la Confederación Nacional de Talleres y las empresas fabricantes líderes de la industria automotriz mexicana te invitan para que integres tu taller al nuevo concepto CNT Workshop Team, Alta Mecánica Automotriz, que te apoyará otorgándote gratuitamente un paquete corporativo que te asegurará el éxito de tu taller. CNT Workshop Team, Alta Mecánica Automotriz, es una gran red de talleres profesionales con procesos de gestión de calidad internacional en su administración y procedimientos de reparación estandarizados, así como una imagen homogénea 100% profesional, respetando la identidad de cada taller y otorgándoles grandes beneficios. La red se integrará mediante concesiones legales otorgadas a los talleres que deseen integrarse, respetando el reglamento interno y las obligaciones que la concesión les marque. Beneficios que tendrán los talleres de la red, publicidad corporativa gratuita en medios masivos de comunicación nacional, manuales operativos de servicio basado en procesos de gestión de calidad internacional, capacitación técnica profesional presencial y online desde el portal CNT Networks, Programa de Beneficios mediante bonos canjeables por capacitación técnica en las nuevas tecnologías automotrices y certificación laboral oficial. Integración al Programa de Garantía Nacional gestionado por la CNT, página web gratuita del portal CNT Workshop Team, inclusión en la aplicación CNT y buscador de talleres online que pondrán a todos los talleres de la red a la mano de cualquier usuario de smartphone. Programa computarizado exclusivo para la correcta administración del taller. Apoyo técnico mediante el Foro Internacional de Consulta Técnica Automotriz. Capacitación administrativa permanente con fondos del INADEM. Mejores precios en autopartes e insumos. Seguro colectivo de gastos médicos mayores con bajo costo. Estas son las pautas para ingresar a este importante concepto de talleres de reparación automotriz CNT Workshop Team, Alta Mecánica Automotriz. Número 1. Estar afiliado a la Confederación Nacional de Talleres. Si no es aún socio de la CNT, puede llenar su solicitud de afiliación en la página web www.confederaciondetalleres.org.mx Número 2. Certificar a los técnicos mecánicos que laboren en el taller en las áreas de la reparación automotriz que correspondan a la especialidad del taller. Si aún no cuenta con personal certificado, podrá certificarlos mediante exámenes online o presenciales. Puede solicitar informes en los teléfonos 0133 38 26 75 54 y 38 27 18 93. Número 3. Llenar una solicitud de adhesión al programa CNT Workshop Team, que estará disponible en la página web www.cntworkshopteam.com. Por la unificación y grandeza del sector automotriz, la CNT trabaja.